¿Qué tal mi gente de 3.0? Soy Giovanni Ayala, quiero saludarlos, invitarlos para que se queden aquí en mi canal de YouTube, en mi canal de Instagram como Giovanni Ayala Oficial. Muchas gracias, Giovanni Ayala. Ya lo intenté, ya busqué la manera pa' poder superarte, es una maldición te veo. Me quedo grande de olvidarte, esta nueva propuesta para todos mis seguidores, fuerte abrazo, y aquí está, un tema muy, muy, muy nuestro, talento no solamente en nuestro rodaje, sino un audio espectacular, unos arreglos increíbles, un excelente compositor para interpretar esta canción a otro nivel, me quedo grande de olvidarte. Llega un compositor a mis redes sociales, se dice llamar Jason Bello, y me hace, pues, la recomendación que quería grabar una canción conmigo, esa canción, yo la escucho y la canción digo, no, esa canción me gustaría grabarla a mí, pero si es un excelente compositor, hombre, sacamos una, la desempolvamos y grabemos otra canción. Y sí, él me dijo, no, claro, grábele, es suya Giovanni, y yo, pues, afortunado de interpretar esta canción, donde hoy por hoy ya tiene más de un millón de visitas en menos de un mes. La mayoría de mis videos siempre han sido en mi tierra, en la media Colombia, los ríos, nuestros caballos, nuestra cultura, ese paisaje llanero, esos atardeceres, pero quisimos ir a una zona muy especial, el producto colombiano, el café, el quindío, mujeres hermosas, y este espacio hizo que saliera ese rodaje tan excelente, quedé muy contento, y estamos muy afortunados de tener una calidad de video. Los invito para que entren a mi canal de YouTube y aprecien este excelente rodaje. Viene un sencillo el próximo junio, si yo lo permite, finalizando el año viene otro sencillo, muchas giras por todo Colombia, gira por Estados Unidos el próximo mes de julio, y bueno, hay muchas sorpresas para todos mis seguidores. Me lo repite por favor, que es que, me acordé del delicioso, pero el lugar qué? ¿Estoy ahí? ¿Ha prohibido? Ah, en la casa de mi vecina. ¿Con quién jamás? No sé, con algo de ropa, que es que el ropa es complicado. 20 mil dólares. ¿El político que menos soporto? Ah, el mentiroso. Sí, el mentiroso. Sí, sí. Lo juro, lo seguiré haciendo.